Cúmplense hoy 16 años de ciudad a la CMQ y un año de establecida esta moderna y pesante organización radial en 23 y M. Y asimismo, van 52 mensajes de buena voluntad ofrecidos a usted durante este último año por los éxitos de CMQ en el pasado, así como en el presente. Y hacemos votos por la superación de Radio Centro en el futuro. ¡Felicidades, CMQ! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Música ¡Felicidades! Música 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 Roberto Fas va a cantarnos un bolero que acompaña el conjunto casino de los campeones del ritmo. Música 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 Ahora sí tengo un cariño, ya se han ido para siempre aquellos días en que te burlabas de mí. Reverdece mi esperanza, mi esperanza de olvidarte. Aunque sé que tú me has echado con tus frases, solo por vengarte de mí. Hoy tengo un cielo, una estrellita, hoy mi alma es mi esperanza y ven paz. Que tú me odies, que me desperecies, eso siempre lo esperes de ti. Ahora sí que a mí me quieres, ahora sí tengo un cariño. Ya se han ido para siempre mis princesas, eso se llama querer. Música Hoy tengo un cielo, una estrellita, hoy mi alma entera vive en paz. Música 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 ¿Por qué pretendes querer olvidar nuestros momentos de felicidad? Música 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 No se va para el tejado, porque no sabe subir, y sentado en la ventana, mira la luna salir. La luna es un queso metido en un mar de aquí, inmediato se pregunta si habrá sartido es ahí. Música 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 Yo no sé qué te pasa, que no llega una carta de ti, la esperanza la tengo perdida, porque tú no te acuerdas de mí. Música 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 Así calmo el dolor de la herida, que produce este mal sobre mí, que me arranca a pedazos el alma, y hasta creo que voy a morir. Música 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 Gracias por ver el video. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! América, América Déjualitos raros América, América América, Ávermos ¡Favor! ¡América! ¡Favor! ¡América! ¡Favor! ¡América! ¡Favor! ¡América! ¡Favor! ¡América! ¡Favor! ¡América! ¡Favor! 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 Gracias.